Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día al canal. Sin más dilación, vamos a ir a reaccionar a la... Bueno, el momento en el que gana el gran imitador de Camilo Sexto, Robert Ordoñez, ¿vale? La primera vez que lo he escuchado, acabo de reaccionar a su presentación y si no lo habéis visto, tenéis la reacción en el canal. Yo, la verdad que es muy loco la manera en la que se ha planteado. Pero bueno, en el día de hoy vamos a ver esta gran final, por así decirlo. Vamos a ver el momento en el que, bueno, declaran que es el ganador. Y, oye, me da bastante curiosidad. Tengo muchas ganas de verlo, tengo muchas ganas de ver también su reacción, cómo actúa el público y tal. Así que, chavales, poneros cómodos, bienvenidos. Muy importante suscribirse y pegarle un buen like al videíto. Y que empiece el show, vamos a ver qué tal. Vale. Aquí están todos. Es que es muchísimo, ¿eh? O sea, de los votos del público, la mitad, es que es mucho, pero la mitad ha votado. O sea, pensad que todos los votos del público, igual son, es que muchísima gente, la mitad ha votado a uno, en concreto. Los demás, pues, se habrán dividido, ¿no? Pero es una locura la mitad. Aquí, en la final de The Voice, en Brasil, vamos a conocer al ganador de esta temporada en The Voice, que se transforma en el ganador de esta quinta temporada de Yo Soy. Vale, mira, aquí tenemos todos los, bueno, todos los imitadores, básicamente. Muy guapo, la verdad, creo que lo único que he escuchado al fin y al cabo hasta ahora ha sido el ganador, porque esto, la verdad, que ha costado verlo, ha costado ver las transmisiones y cómo lo han hecho, la verdad. Así que ha sido un poco difícil, pero bueno. Y el mejor imitador de América, reitero, con un 49.44% de los votos. Es muchísimo. Es... Ojo, ¿eh? No sé quién es quien más votos tendría por debajo de Camilo Sexto, ¿sabes? O sea, Camilo Sexto es el más votado. ¿Quién habría por debajo? ¿Quién le hacía la competencia dura? De decir, uf, está chungo. Aquí dicen el ganador. Vamos a ver qué tal. Había un imitador de ahí a Cristian Nodal, ¿verdad? La verdad es que se notan bastante, mola, mola. Reconocerlo tan fácil. Vamos, dilo ya. A ver, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hay 10 imitadores. A ver... La verdad es que estos momentos donde hacen tanto la espera, la verdad es que te pone un poco rarete, ¿no? Con un 49.44% de los votos es... Es... Dilo ya. Felicitaciones para el gran Camilo Sexto. El gran ganador, muy currado, tío. O sea, no sé si lo habéis visto, chavales, pero su final ha sido literalmente de película, ¿eh? Poniendo... O sea, para quien no lo sepa, hago un breve ejemplo, ¿no? Ha puesto... Ha cantado una canción, ¿no? De Camilo Sexto, obviamente, pero... En el fondo tenía puesto como otra presentación de Camilo Sexto, la misma. Y la ha recreado y ha ido cantando Camilo Sexto Real en el vídeo y luego ha ido cantando él también por delante. Bueno, parecía ser una película, la verdad. Y ahí pasa Laura Mausil. Qué guapo, ¿eh? Realmente el ganador de Yo Soy Chile 2023. Genial, genial. Qué por cierto, chavales, me parece que este mes ya empiezan las audiciones a ciegas de la voz de Voice Chile, ¿no? Curioso también. ¿20 millones de pesos? ¡Guau! Está muy bien, ¿eh? Para ser primer puesto, lo veo bastante, bastante bien. Pero mi pregunta es, ¿aquí no hay podio? En plan, ¿no hay un primer, segundo y tercer puesto que también se lleven algo? No sé. Muy guapo, ¿eh? Imitando. A ver qué hice. Es que es muy curioso esto, ¿eh? Camilo, 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 Camilo. Camilo, Camilo, Camilo. A ver qué tal. Muy guapo, ¿eh? Muy merecido la presentación. A pesar de no haber visto las demás, sí que es verdad que la presentación final ha sido una película. O sea, ha sido muy buena, ¿eh? Muy, muy buena, chavales. Prometí que ya no iba a llorar allá. Y si alguna de esta situación pasaba, primero, gracias a mi Dios, siempre, siempre agradecido. Desde un principio, cuando llegué aquí, analtecí su nombre y él jamás me ha dejado. Fue lindo. Gracias. A mi amada esposa, lo logramos, amor, lo logramos. ¡Vamos! Se me está un poco cortado. Yo creo que también hay un momento donde, ¿qué dicen, no? Ya realmente está en un punto que dice, ¿qué digo yo ahora mismo delante de tanta gente? A mis hermosos hijos que, por ellos, por ellos vine aquí, por ellos. Ustedes no saben, pero hay una, una, una linda historia detrás de esto y es que... ¿Qué? Yo ya estaba extinto prácticamente en la música y recibí tremenda bendición llamada de producción. Gracias, Karol, está por ahí. Venga. Pero se vea muy bien, ¿eh? Yo tenía mi trabajo en Ecuador, trabajando en una bodega cuando recibí el mensaje. Y gracias a todas las personas que me abrieron las puertas allá en Ecuador para trabajar, para ganarme la vida. Y ya no haciendo música. Pero de eso están hechos los sueños y Dios no cuenta las oportunidades, cuántas te va a dar. Si es la última, no. Él está dispuesto a dártelas que tú quieras, siempre y cuando creas de verdad. ¿Verdad? También, también, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Se nota muy... No sé, me ha transmitido muy buena onda este hombre, la verdad. A mi ciudad, Aloha. Y a este país, maravilloso. Que me ha abierto las puertas a esta producción increíble. Nos ha hospedado en uno de los mejores hoteles aquí. Nos ha tratado, nos ha dado tres platos de comida cada día. Y con eso... Con eso... Es que, claro, creo que está incluso como que demasiado sentimental, ¿sabes? O sea, no patines tanto, ¿sabes? En plan, relájate un poquillo, chilling, ¿sabes? Pero no seas tan como melancólico, tío. Es normal, es normal. Una persona que estaba pendiente de nosotros, Jocito Parra, en lo psicológico. Cuando nos bajoneábamos, ella estaba ahí llorando con nosotros. A ver, la ha cantado. Ahora, ha hecho como una presentación final. Oye, igualmente podríamos reaccionar la parte, chavales. Así que si os ha gustado muchísimo este vídeo, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros a todo el mundo que sea nuevo en el canal. Y dicho esto, decidme qué os ha parecido este hombre. La verdad que a mí me ha dado muy, pero que muy buena vibra. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!